Se puso la gaña de perro en los ojos para ver a los muertos Amigo, hoy en la escuela nuestra profesora nos dijo que los perros pueden ver a los muertos Si uno se pone la gaña de los perros en los ojos, podemos ver a los muertos que hayan entre nosotros ¿Qué? ¿No se te ocurre que los perros van a ver a los muertos? Y menos cuando se le ocurre la gaña de los ojos, ¿estás loco? Amigo, es en serio, mientras la profesora nos lo dijo, yo le creo Si quieres, vamos a buscar a un perro y lo intentamos para que veas que podemos ver a los muertos Mira, ahí hay un perro, vamos a ver Mira, ahí está Mira, ahí está el perro, a ver, ponte la gaña de él Claro que lo voy a intentar Oye, hermano, no hubiéramos muertos Ahí hemos muerto, hermano Hermano, ¿cómo se te ocurre? Si ahí no veo a nadie Y tú, ¿crees que con la lagaña de los perros se pueda ver a los muertos? Déjame saber tu opinión en los comentarios